Namaskaram. Sadhguru, quiero experimentar esta vida dentro de mí al máximo. Así que, además de mis grillas, las cuales hago cada día sin falta, ¿qué más debería hacer para llevar esta experiencia al máximo? Quiero experimentar esa magia de la vida de la que tú hablas. Gracias. Debes vivir. Entonces, ¿qué se necesita para vivir? No vivir hacia afuera, vivir desde dentro. La gente piensa que si quiere vivir, tiene que vivir hacia afuera. Fiesta todos los días. La filosofía de fiesta todos los días funciona por algún tiempo, ya sabes. Si tienes 18, no los tienes, de acuerdo. Yo no estoy tratando de... Si tienes 18... Entonces durarás 5 días. El sexto día estarás acabado. Si tienes 30, durarás 3 días. El cuarto día estarás acabado. Si tienes 50, en dos días estarás acabado. Si tienes 60, en la fiesta estarás acabado. Entonces, no tengo nada contra la fiesta. No es muy práctico. Eso es todo. Y se convertirá en el más monótono horror después de algún tiempo. Salir de fiestas todos los días. ¿Eh? Entonces, ¿qué debería hacer? La crilla es solo un impulso. No es un fin en sí misma. La crilla está intentando aumentar tus energías. Diariamente, todos los días sin falta. He oído eso y lo recordaré. Y yo... Ahora, la crilla puede funcionar en diferentes dimensiones. Cuando te la enseñamos en el programa, te la enseñaremos de tal modo que sea segura para un principiante. Siempre hay un asunto de seguridad. Si vas a hacer que alguien trepe este árbol. Si es un niño de 5 años, lo harás llegar hasta aquí. Si es un niño de 10 años, hasta allí, ya sabes. Hay un asunto de seguridad. Por eso, se enseña de cierta manera. Cuando agotas esa dimensión. Lo cual llevará un cierto periodo de tiempo para las personas. Depende. Algunas personas la agotan muy rápidamente. Algunas la agotan durante una vida. La posibilidad que se ofrece solo en esa dimensión. Y también es un mecanismo de construcción interior. De modo que, si alcanzas la profundidad total de la crilla en un cierto periodo de tiempo, y te quedas ahí de manera estable, te abrirá una nueva posibilidad por sí mismo. Está diseñada así. El software está diseñado así. Que paso a paso te mantiene en un cierto lugar por un cierto tiempo. Cuando siente que tu fisiología y psicología están suficientemente estables, se mueve hacia el siguiente nivel de intensidad. Si no estás dispuesto a esperar a que este proceso se desarrolle por sí mismo de manera natural, entonces te diría que una vez al año o dos veces al año, o tres veces al año, o todo el año es tu elección. Puedes hacerlo a tu gusto. Que fijes un tiempo para la sadhana. Sadhana a tiempo completo. Tal vez una semana, quizás quince días, lo que sea que puedas permitirte en tu vida. Vienes, estás aquí. Una semana de sadhana. Quince días de sadhana. Lo que sea que se adapte y encaje con tu vida. Haz eso. Para ti yo diría dos veces al año. Sadhana a tiempo completo. Unos pocos días en el año son solo para sadhana. Para nada más. No sadhana por la mañana, sadhana por la tarde. Solo sadhana a las 24 horas, durante un corto periodo de tiempo. Si inviertes tu tiempo de esta manera, puedes hacer que se desarrolle mucho, mucho más rápido. En vez de permitir que madure a su propio ritmo natural, puedes empujarlo. Deberías hacer eso. Y por supuesto, estar en un estado de devoción es muy propicio. Puedes sentarte así todos los días y hacerla como un ejercicio. No hagas tales promesas. Lo haré hasta el último día de mi vida. Hazla hoy. Estás comprometido solo por un día. Y date cuenta de que este podría ser tu último día. ¿Posible? ¿Posible o no? No lo deseamos, pero es posible. Entonces este podría ser tu último día. Haz tu crilla como si este pudiera ser tu último día. Te desarrollarás mucho más rápido. Porque ahora estás pensando, los próximos 82 años voy a hacerlo. Por lo que el mecanismo interno está pensando. De acuerdo, ella tiene mucho tiempo. Hazlo como si hoy fuera el último día. Entonces irá un poco más deprisa. O si descubrimos que eres lo suficientemente estable, lo suficientemente adecuada, entraremos y la retocaremos. En una manera completamente diferente. Hay muchas cosas que hacer. Pero lo más importante es hacer la crilla con un cierto sentido de devoción y ofrecimiento en lugar de como un ejercicio. Si la haces como un ejercicio, obtendrás beneficios en la salud. Pero si quieres explotar, entonces debes eliminar tus estructuras internas. Entonces estallará muy fácilmente.